Ven al rastro, aquí encontrarás de todo. Donde está la oferta, la de toda la vida. En el rastro encuentras de todo. Bueno, bonito y barato. El rastro te endulza la vida. Ven al rastro todos los domingos de diciembre y a la apertura extraordinaria de la Víspera de Reyes, 5 de enero, celebra con nosotros la Navidad. Que venía al rastro, que es todo lo mejor que hay, en todo Santa Cruz.